Desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia se juega su último partido del año 2023 contra Brasil. Encuentro válido por la fecha 5 de las eliminatorias al Mundial 2026. Y aunque, la tricolor, no ha perdido hasta ahora y suma seis puntos, por cuenta de una victoria y tres empates, la falta de contundencia en el área rival puede ser hoy corregida. Siete de la noche, emociones al montón. Una nueva presentación tiene hoy la Selección Colombia frente a Brasil por las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Es un partido que hoy sí podemos decir bien difícil, no sólo por las características de cada uno de los rivales, sino por las circunstancias del lugar y las situaciones que están viviendo cada uno de los equipos. Dos equipos que son grandes rivales, que son ranqueados en la FIFA con un nivel muy alto. La selección de Brasil, aunque hoy no cuenta con Neymar, no juega ni por Neymar ni para Neymar, pero que tiene en contra unas estadísticas que no le están favoreciendo con su público, con su hinchada y que entonces tendrá hoy que resarcir. Y una selección Colombia que es local, que tiene grandes jugadores a nivel internacional en los grandes clubes de Europa y de Sudamérica y que seguramente van a ser muy buena presentación. Prudencia obliga, pero prudencia será echarse atrás, no será esto más bien miedo. No, yo diría que la selección tiene que salir a jugar, tiene que salir a obtener ese resultado de local, esos puntos que lo van a ubicar allá en el posicionamiento de la tabla para seguir adelante. Y Brasil, pues como está perdiendo ese primer lugar que siempre mantenía en las estadísticas de las semifinales y de las eliminatorias de Sudamérica, pues saldrá a buscar esos goles que necesita para encontrar esos puntos que le hacen falta. Así que confiamos en que esta nuestra selección Colombia obtenga ese resultado que todos esperamos. Soy Gersay Montoya y los espero en mi canal de YouTube, en esa sección de Gamers, donde encuentran todos los partidos de la Liga Champions y muchas cosas más. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!